La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás por lo que fue y contra lo que fue, anunciando lo que será. Desde la época de la independencia de Venezuela, la Guayana Esequiba ha sido un territorio en disputa y este mapa es la prueba. Ese mapa es el mapa de la Gran Colombia en 1819, un territorio que comprendía lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, además de la Guayana Esequiba. Y hablando de independencia, ¿sabían que esta lucha también es anticolonialista y antiimperialista? La controversia sobre el Esequibo la generó Gran Bretaña, la gran potencia imperial del siglo XIX, contra un joven país llamado Venezuela. Los británicos se negaron a negociar directamente con los venezolanos, alteraron los mapas, invadieron nuestro territorio, impusieron con amenaza las reglas del juego. Y ya, para 1899, sale la sentencia en la que arrebatan a Venezuela 159.500 kilómetros cuadrados del Esequibo, con el laudo arbitral de París. Decisión que surge por un tribunal muy parcial, en el que Gran Bretaña tenía dos representantes y Venezuela tenía dos representantes. Uno que debía poner el presidente de Venezuela y otro designado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero, ¿adivinen qué? Gran Bretaña se negó a que el presidente de Venezuela designara un representante. ¿Por qué? Porque había una crisis social y política en el país. Así que los dos representantes de Venezuela fueron designados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya va, pero aquí hay algo que no me cuadra. Absolutamente nada cuadra. Por eso, durante gran parte del siglo XX, diferentes representantes del gobierno venezolano insistieron en la invalidez del laudo arbitral. Y fue solo hasta 1966 que se logró el Acuerdo de Ginebra, donde se establecía una comisión mixta con igualdad de condiciones para resolver esta disputa territorial por forma pacífica. Ahora bien, ¿cuáles son las posiciones de defensa de cada país? Mientras que Venezuela defiende el Acuerdo de Ginebra, la razón histórica y la solución bilateral, Guyana defiende un laudo arbitral de París por razones obvias. Hoy en Estados Unidos y los organismos internacionales influenciados por este país denuncian que en Venezuela existe una crisis social y política. ¿Esta historia por casualidad se repite? El gobierno de los Estados Unidos tiene una importante relación comercial con Guyana. Situación que ha dejado muy en claro el secretario de gobierno de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Guyana ha sido un partner muy fuerte para los Estados Unidos y también, en muchas maneras, un líder global. Entre 2015 y 2016, la petrolera norteamericana ExxonMobil descubrió en este territorio en disputa importantes reservas petroleras, de las cuales actualmente Guyana está haciendo ilegalmente licitaciones de buques. El gobierno del Estado venezolano denunció ante la Organización de las Naciones Unidas que el gobierno de los Estados Unidos intenta crear una base militar sobre este territorio en disputa. Ante esto, el Estado venezolano, además de defender su posición, también ha decidido, escúchese bien, convocar a un referendo consultivo sobre el Esequibo, involucrando a toda la población venezolana. En resumen, hay evidencias históricas que respaldan la reclamación venezolana sobre esta región. Los documentos coloniales y mapas antiguos demuestran que el Esequibo siempre ha sido y seguirá siendo parte del territorio venezolano. Buenas tardes, buenas noches, nos da mucha alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas magistrales. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado muy importante para nosotros. Él es el comandante William Ramón Fariñas. Él es venezolano, nace en la ciudad de Cumaná, es bolivariano, revolucionario, socialista, cristiano y profundamente chavista. Así es como se autodefine. Y bueno, tiene un currículo muy largo, pero diré algunas cosas que me han, digamos, parecido muy importantes. Él participó de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Es decir, que estamos frente a un histórico de la revolución. Él ha sido diputado de la Asamblea Nacional en diversas ocasiones, entiendo, y ahora mismo está como diputado también. Es, además, primer vicepresidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba, y la soberanía territorial de la Asamblea Nacional. Estudió sociología, una maestría en ciencias de la educación, tiene un doctorado en aprendizaje organizacional, ha sido docente de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Venezolana, y bueno, tiene un largo etcétera, con varios cargos como viceministro, como presidente del fondo de crédito industrial, en fin. Pues lo que el día de hoy nos convoca a invitarlo es precisamente un nuevo capítulo que estamos viviendo, nuevo capítulo del colonialismo imperial, que ahora también en nuestro territorio está empezando a llevar a una situación muy delicada en Venezuela, que es justamente la zona de Esequibo. Es un territorio que está en disputa, y que bueno, que quiere ser justamente arrebatado, y bueno, no hay que especular mucho el porqué de esta invasión. Detrás hay grandes yacimientos, hay grandes riquezas, una enorme biodiversidad, pero bueno, hay mucho, y el imperio lo sabe, lo sabe desde hace varios años, y bueno, detrás está eso, y delante se ponen otras muchas cosas, ¿no? Se hace siempre pues un maquillaje de derechos y de historia, pero bueno, el día de hoy vamos a estar conversando con el diputado William Fariñas, y sobre todo nos interesa, digamos, el día de hoy abordar esta situación, porque estamos viviendo tiempos muy fuertes, muy duros, el mundo se debate hoy en día con el espejo de Palestina, estamos viendo un genocidio llevarse a cabo, y el colonialismo, digamos, tiene esta manera de operar, y de maquillar las historias, después nos dicen que es un problema religioso, digamos, hay muchas maneras de contar la historia, pero lo que está detrás siempre es el interés del saqueo. Así que, bienvenido querido William, y quisiéramos que nos regale primero unas palabras de saludo. Bueno, gracias por la invitación a ti y a todo ese equipo extraordinario de formación política de ese grandioso partido Morena, por esta invitación a compartir con ustedes estos avatares de estos tiempos, como tú lo decías, ¿no? Esa categoría de colonialismo ha permeado a través de la historia. Claro, Colón, quizás, el referente de hace 513, 531 años, llegó Colón a estos territorios que se llamaron luego América, que eran territorios ancestrales, primigenios. Antes que llegaran ellos aquí, ya aquí habían civilizaciones, especialmente ese siempre pueblo recordado de México, que es un referente para poder hacer análisis y estudios de que de los pueblos ancestrales ya habitaban con ciudades, a su manera de ser, en su vida y su costumbre. Pero existían territorios, existía la poesía, existía la astronomía, existía la reflexión, existían los amores entre los hombres y la mujer, igualito, y la familia. Y los conflictos y la guerra entre grupos, igualmente, pero civilizaciones. Y ellos dicen que nos descubrieron. Nosotros teníamos mucho más tiempo aquí viviendo en este territorio que lo que se formó Europa, como toda esa región europea. Pero lo que hay que decir que Colón fue el que a él le debemos esa categoría de colonialismo. La manera como se fueron impusiendo, con dos categorías que es bueno retomarlas acá, que es la geopolítica y la geoestrategia. Es eso realmente lo que mueve a las naciones poderosas, ¿no? En su búsqueda de nuevas rutas, de nuevas relaciones de gobierno, de poder, relaciones de comercio. Van siempre esa visión de poder, de dominación. Es decir, cómo la política se impone sobre la tierra, una síntesis breve de los que seguirían esa categoría. Y la otra tiene que ver con la geoestrategia, que a la par de la geopolítica va seguida el acompañamiento de ejércitos, el acompañamiento del poder militar, de las armas, para someter a pueblos, subyugarlo, imponer condiciones, imponer tratados, etc. Así que hay que entender que eso se va a mantener a través de la historia. Y no solo en el caso venezolano ahorita, en esta controversia que existe contra la República Cooperativa de Guyana, que es un enclave colonial reciente, de 1966, cuando nacieron como república, que está en formación de Estado, y acá respetamos nosotros profundamente, por supuesto, pero es una colonia inglesa que con la misma potencia del imperio inglesa, apoyaron nosotros ahora por la inglesa. Si no, el imperio de los Estados Unidos, bueno, quiere despojarnos parte del territorio venezolano. Entonces hay una perfecta analogía en lo que está ocurriendo ahorita en Palestina, en la dominación que existe en Palestina, y lo que subyace allí en ese conflicto son las grandes reservas de gas y petróleo que hay en las costas de Palestina. Ese es realmente el fondo que escribe allí en esta coyuntura actual. Igualmente que en el caso de nosotros. Estados Unidos se está quedando sin petróleo, como nosotros sabemos, es un monstruo que consume más de 20 millones de barriles diarios. Si estamos hablando, más de 600 millones de barriles mensuales, bueno, y una cantidad insospechada de combustible. Más del 70%, el 80% del petróleo que consume Estados Unidos llega precisamente de esos territorios del Medio Oriente, de Asia, especialmente de Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes. Y allí es donde viene realmente el petróleo. Y la otra fuente de petróleo que tiene cercano a Estados Unidos es el de Venezuela. Por esa razón, este conflicto, hay que entenderlo, en la apetencia del petróleo. Y es decir, ¿quién domina las rutas, los yacimientos de petróleo? Ahí está el sentido. Lo digo que hay un gran paralelismo entre la guerra que hay hoy del enclave sionista allá en el Medio Oriente contra Palestina y, por supuesto, el de actualmente, el de los guyaneses contra Venezuela, porque detrás de ello está la ExoMobil, el Comando Sur, y, por supuesto, el Imperio Yáñez. Entonces, por esa razón, vemos esta situación de nuevas manifestaciones neocoloniales del poder y de imponer las cosas. Es decir, ya no basta. En el caso de Venezuela, acuérdate, que es un dato que quiero para colocar en la mesa, que en el año 2015 nosotros fuimos considerados una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Es decir, se crearon unas órdenes ejecutivas que eso generó la aplicación de una serie de sanciones y cercos financieros diplomáticos, políticos, económicos, comercial, contra Venezuela y hemos estado sometidos en estos últimos ocho años sobre esa cuestión. Y coincide precisamente a partir del momento en que ya de manera directa en la plataforma atlántica la Exxon Móvil empezó a explotar de manera irresponsable y respetando el derecho internacional espacios marítimos que aún no se han delimitado de esta controversia territorial. Tú sabes muy bien que para efecto de que se hagan las limitaciones en las plataformas marítimas, bueno, tienen que haber tierras claves ya definidas. Esta es una zona realmente que ha estado en controversia, no está delimitada, inclusive hay una gran parte de esta zona que tiene que ver con ya territorios y zonas marítimas venezolanas como el caso de la desembocadura del río Orinoco en el Atlántico porque allí en esa zona es el eje Orinoco en Venezuela que es un eje de este oeste a este que atraviesa el país prácticamente. Ese eje de Orinoco tiene la más grande reserva de petróleo del planeta, certificada en más de 300 mil millones de barriles. Bueno, es decir, petróleo, estoy hablando de los certificados, lo que se ha pagado el Estado venezolano para certificar para efectos comerciales, financieros y en materia de negocio petrolero, certificada, pero realmente en Venezuela se estima que hay más de mil millones de barriles. Aquí hay petróleo, bueno, una cuestión geológica que se ha tenido, pero especialmente allí en la cuenca de la plataforma atlántica está quizá el mejor petróleo del mundo, el petróleo premium. En este momento tengo que informarte que la exxonmovil está explotando allí de una manera irresponsable y respetando el derecho internacional en el base al poder. Yo tengo una tesis, una hipótesis de trabajo que las sanciones que nos impusieron en el 2015 tenían que ver con esto, de alguna manera debilitar al Estado venezolano, debilitar a la República con estas sanciones, no solo ese proceso de desmoralización del carácter económico y toda esta campaña mediática que hay para que nos considere un Estado fallido, un Estado, bueno, que no tiene capacidad de poder organizarse, porque realmente tenemos una economía absolutamente dependiente del petróleo, una economía de más de 100 años, monoproductora prácticamente, y esto nos ha llevado a reconsiderar todos los planteamientos del desarrollo económico de nosotros, pero hubo realmente casi un colapso. Estuvimos a punto de colapso en nuestra República, de hecho, se incrementaron cuando llegó Donald Trump en el 2018 esta apetencia del gobierno norteamericano contra Venezuela, inclusive, fíjate que es un descaro tremendo de la historia, como el primer cargo que ocupó el Departamento de Estado en el gobierno de Donald Trump fue el presidente de la Exxon Móvil Rectilens. Rectilens ha sido un ingeniero muy brillante que ha hecho administración, investigación en la Exxon Móvil del 2006 y pasó allí y de ahí se incrementaron las sanciones contra Venezuela. Quiero registrar en esta entrevista que en el mes de junio de este año el presidente Donald Trump en una de sus campañas electorales ya en Alcanzar, lo dijo de manera descarada que ellos tenían hablando el 10 de junio de 2023 declaraciones de Donald Trump realmente la intención de ellos era hacer colapsar a Venezuela para apoderarse de su petróleo y de su gas. Es decir, que esto es una abierta cuestión del colonialismo de la nueva forma de hegemonía del poder de las grandes potencias militares que es lo que ha habido en la historia. Si nosotros nos retratraemos a 531 años es igual. España en el ánimo de conseguir Portugal luchándose en esa diatriba de poder de posicionamiento de los territorios ancestrales de nuestro pueblo urinario bueno, nace esa disyuntiva el territorio de la Guayana Esaquiva es una de las provincias urinarias de Venezuela cuando llega la corona inglesa y la establece en el año 1777 se crea formalmente lo que hoy es la capitalía general de Venezuela que es la que le da el marco histórico del utiposiditis yuri para la que se creó la república recuerda que Venezuela fue la primera república que se levantó independiente contra el reino español allá en el 1810 y 1811 y cuando se creó esa república bueno, cuál era el territorio que iba a ocupar era el territorio de la capitalía general de Venezuela nosotros éramos una capitalía general una capitalía que dependía directamente del rey no dependíamos de ningún virreinato y aprovechamos esa coyuntura digo yo en términos históricos de la caída pues del gobierno de los reyes por la invasión francesa en 1808 y de allí pues aprovechamos nosotros la coyuntura de que no teníamos rey y pues nos levantamos la independencia de Venezuela y a partir de allí fuimos con un criterio muy propio de Bolívar y todos nuestros próceres de ir creando repúblicas y la república que se fueron formando en Sudamérica fueron precisamente las que estaban marcadas en los virveinatos en los territorios que ya la corona española tenía para cada una de esas regiones ahí comienza una ese sería el dato histórico más allá nacimos como la provincia como la capitalía general de Venezuela con esa provincia de Guayana está en nuestras banderas Bolívar inclusive la la reconoce como una provincia en el año 1817 en una de las estrellas de la bandera tú sabes que nuestra bandera tiene ocho estrellas una de esas estrellas la última es la provincia de Guayana es decir que hay suficiente este soporte histórico en la cura y prudencia de la política exterior y el derecho internacional de la época para decir que es una provincia por otro lado la Guayana nace como un enclave este colonial británico el el reino unido de gran bretaña le compra este 37 mil kilómetros cuadrados a a otro reino que eran los países vagos hay muy cercanos a nosotros y nos divide el río ese equipo por eso que se llama la guayana ese equipo es el río ese equipo ellos compraron 37 mil kilómetros cuadrados y a partir de allí desenclaven pero en sus apetencias imperiales nos fueron quitando parte de nuestro territorio en una colonia española más débil en una república posteriormente más débil el imperio español se apropió de eso este lo logra acordar el día en el siglo 19 el 3 de octubre de 1899 en París hacen un tribunal en París donde ni siquiera fueron los venezolanos ese tribunal donde ellos dicen que ese territorio le corresponde a Inglaterra lo hicieron en París con dos jueces de Estados Unidos dos jueces de Inglaterra y un juez que era del zarismo ruso ellos esos cinco jueces sin presencia de los venezolanos deciden que ese territorio que no han despojado desde todo a mediados del siglo XIX a un territorio de ellos nosotros logramos posteriormente en 1966 después de tantas luchas que las Naciones Unidas después de 1945 cuando nacen las Naciones Unidas en el marco de las Naciones Unidas un poco en la caída también del imperio inglés de darle de las rebeliones de las independencias de las colonias inglesas como el caso de Sudáfrica el caso de China el caso de de la India aprovechamos esa coyuntura a mediados de los 60 después de los 50 y logramos sentar con el aval de las Naciones Unidas en una conferencia de las Naciones Unidas y el Reino Unido reconoció que ese tribunal de París es el laudo de París es írrito es nulo y a partir de allí se convierte en esta sentencia del acuerdo de Ginebra 1966 en el referente político la carta que nosotros tenemos para esta controvencia que demanda por un lado que deben ponerse de acuerdo las partes para dirimir este asunto de la frontera es eso más o menos un resumen muy sintético de casi 500 años pues de estos conflictos que estamos llevando muy dura la situación y ahora digamos vuelve a replantearse el tema de ese equipo con la novedad de que quieren poner una base militar según entiendo que eso es también algo de lo que empezó a remover todo el conflicto y se está planteando hacer justamente un referéndum consultivo de parte de Venezuela si nos pudiera comentar al respecto si efectivamente se ha agudizado la situación yo estimo que desde el año 2015 en el 2015 ocurrió un hecho histórico para nosotros porque siempre ha habido desde los tiempos de nuestro libertador ya en el siglo XIX especialmente la figura paradigmática de Simón Bolívar Simón Bolívar era un antiimperialista no solo del imperio español tenía conciencia política de la apetencia imperial de los distintos imperios europeos y por supuesto llegó a profetizar sobre la intencionalidad del imperio estadounidense lo habló no lo habló como imperio pero dijo que Estados Unidos hizo como una profecía que tenía que ver que iba a someter a América en nombre de la libertad y iba a dar miseria a América decía Bolívar entonces Bolívar siempre tuvo una cuestión hay que recordar también que por aquella época de la época de Bolívar hubo una doctrina que va a cumplir 200 años ahora Catia ahora el próximo 2 de diciembre cumple la doctrina Monroe América para los americanos esa doctrina fue la doctrina expansionista realmente que tuvo Estados Unidos pero cuando nosotros escuchamos de América para los americanos no son para los que vivimos en este continente que se llama América para ellos en su expansión y si hay alguien que sabe de esa expansión territorial esa vocación terrófaga de dominio territorial geopolítico y geostrategia es nuestro amado México bueno que perdió tantos territorios que eran parte de los territorios coloniales españoles pero que bueno es esa la dinámica que se tenía nosotros bueno en el 2015 este el gobierno de los Estados Unidos el presidente Barack Obama y Biden que era el vicepresidente nos declaran una amenaza y dan orden ejecutiva de guerra como lo han hecho con otros países petroleros recuerden que Estados Unidos ha tenido en estas últimas décadas estas últimas tres décadas ha tenido guerra por el petróleo ese es el tema central de los Estados Unidos entre sus profundas limitaciones productivas de petróleo realmente es la supervivencia si entendido en materia de estos análisis estratégicos de la guerra que la guerra de Estados Unidos van a ser por petróleo como es el caso la de Venezuela en este momento es por el petróleo como es el caso de Palestina es por el petróleo entonces este ellos logran desestabilizar políticamente a Guyana ponen ahí un títere tengo que decirlo utilizarlo tal como es a un títere en el gobierno parlamentario de Guyana que de inmediato bueno desconoce la buena vecindad que ha tenido Venezuela a través del tiempo realmente Venezuela ha tenido excelente vecindad con todos los países limítrofes incluyendo con este este país esta nación a la cual nosotros le demos profundo respeto porque ¿qué es lo que ocurre en esta situación? este el mundo no puede andar si hay alguna lección que nos está dando el caso de Palestina es que el mundo no puede andar en este umbral de la guerra yo creo que no lo habíamos visto porque tengo yo como hombre joven viví esa experiencia de todo aquel movimiento por la paz por el amor que hubo en América y en el mundo especialmente motivado por la guerra de Vietnam todo este esfuerzo cultural que vivió el mundo América Latina y ese discurso y hubo grandes manifestaciones a favor de la paz en los tiempos de la guerra de Vietnam pero nunca habíamos visto como lo que hemos visto en estos últimos meses a favor de Palestina es el umbral de la humanidad nosotros estamos hablando acá más allá del tema que es geopolítico que es estratégico por supuesto con profundas implicaciones bélicas que no podemos estar levantando esos discursos el estado venezolano los venezolanos y las venezolanas no estamos en sintonía nadie puede poner a probar la valentía de un pueblo a la hora de defender sus territorios que es algo sagrado pero estamos levantando la bandera de la paz de la convivencia existe un umbral de la humanidad la humanidad no puede seguir en eso nosotros sabemos que somos los poseedores de petróleo de las grandes reservas petroleras internacionales pero no tenemos ningún agravio en decir que bueno que eso es un petróleo para la convivencia humana y que hay que hacerlo en cooperación internacional en negocio abierto pues una práctica real de la vida de la convivencia de la solidaridad de los pueblos ah pero tampoco vamos a aceptar que la cuestión de que los Estados Unidos el imperio de América con otros con otras naciones hegemónicas y empresas transnacionales poderosas como la Exxon vengan y nos quitan el petróleo están sacando Jatia quiero darte un dato más de 400 mil barriles diarios de una manera irresponsable ilegal sin posicionamiento territorial inclusive en territorio prácticamente nuestro y es un empuje que hay diario prácticamente que hemos tenido desde 2015 para acá no solo de las sanciones porque las sanciones las entendimos y las asimilamos como un cerco militar como un cerco financiero como un cerco diplomático que inclusive ha impactado duramente en la en la vida nacional hemos tenido invasiones intentos de magnicidio al presidente de la república bueno una campaña migratoria como nunca habíamos visto de verdad que nosotros en el año 2008 teníamos el sueldo más alto de América Latina más de 350 dólares era el sueldo que teníamos en los trabajadores y trabajadoras sin embargo eso se llevó a cero un momento que el sueldo llegó a 2 dólares imagínate tú entonces de verdad que eso generó un estado emocional un estado dentro de la población por buscar mejor calidad de vida y como nunca vimos un fenómeno de migración que los venezolanos no habían conocido en su historia bueno y se han ido por el mundo producto de la desestabilidad económica que ha vivido la nación venezolana todo esto tiene que ver con estos fines estratégicos geopolíticos del dominio del petróleo como lo dijo Donald Trump había que hacernos colapsar bueno y eso lo conocemos nosotros bueno tenemos un pueblo realmente que es un pueblo que tiene fortalezas espirituales fortalezas morales fortalezas cíclicas sabemos aguantar no le comemos el peine a cualquiera como deciden a nosotros no aceptamos patoteo nosotros sabemos maniobrar con quien quiere venirnos a patotear hasta el mismo Almagro el secretario de la OEA dijo comentarios contra nosotros por esta situación el subsecretario para asuntos hemisféricos el mismo secretario de estado bueno el presidente todo el mundo en un ataque con Venezuela nosotros sabemos estos conflictos manejarnos muy bien tuvimos una lucha imperial acuérdate que nosotros fuimos bueno lo digo con orgullo sano por supuesto compartido con el sentimiento de todos nuestros hermanos pueblos latinoamericanos y caribeños nosotros fuimos que le dimos la pelea contra los españoles y desde esta experiencia bélica exitosa de un pueblo en rebeldía bueno nos independizamos de la corona española pero después vino este imperio que ha venido sometiéndonos a otra forma o a otra forma neocoloniales y seguimos pues seguimos levantando la bandera del antiesperialismo mas no la bandera de la guerra yo creo que el tiempo del mundo no soy bandera de guerra lo digo yo soy militar aviador militar formado para estas cosas te lo digo desde el fondo mi percepción como taxi humana de lo que significan los militares en una sociedad pero entiendo de que el mundo no aguanta más guerra no aguanta más discriminaciones es un umbral distinto que tenemos que hacer y hay conciencia de eso de los venezolanos y venezolanas para levantar la bandera de la paz y por esa razón se llamó a un referendo constructivo que sea el pueblo nosotros tenemos una constitución esta que está aquí es la constitución del año 99 y dice que es mandatorio para nosotros primero ser amantes de la paz creemos en el amor como manera de ver las cosas la convivencia el respeto la igualdad la revolución bolivariana es una revolución no solo para Venezuela nuestro amado líder Hugo Chávez es un ser de luz de los tiempos históricos que planteaba un cambio cuando Hugo Chávez planteó en las Naciones Unidas de que había que salvar a la humanidad y explicó esta cosa hubo gente que se burló de él el mundo no puede seguir lo que estamos viendo entonces si estamos en un umbral de cambiar los parámetros de de la percepción de la vida incluyendo lo que es el territorio el territorio no es un tema solo fáctico de metros cuadrados o de cuántos pozos de petróleo hay o cuántos se puede cultivar los territorios son valores son valores que tienen que ver con con la vida con la espiritualidad el territorio la palabra territorio significa tierra nuestra cómo entender por ejemplo que las madres palestinas con sus hijos allá sus niños el 70% de la población de Gaza son niños y niñas y aún prefieren morir ahí por su tierra es algo sagrado son valores sagrados entonces en un mundo tan pragmático tan crematístico en los poderes no hay esos planteamientos yo creo que eso es lo que ha calado para que toda la humanidad de todos los continentes de todos los países de derecha de izquierda primer mundo todos estemos a favor de palestina porque en el fondo es el mismo lenguaje la humanidad no puede seguir en esa manera nosotros somos nosotros no pretendemos Katia quitarle ni un centímetro a la República Cooperativa de Guyana es un país de 800 mil habitantes no tienen ejército entonces porque no tienen ejército entonces se han visto calados por las pretensiones gringas por eso es que entonces ellos se respaldan en el comando sur están alzados escúchame ofenden a Venezuela se pasan para el territorio nuestro clavan bandera en el territorio venezolano y la gente a veces no se pregunta como que Venezuela no da una respuesta bélica no nosotros creemos que la humanidad no puede ese no es el tránsito a la humanidad y nadie tiene que ponerse a prueba en el patriotismo en la defensa de la patria porque es inherente a cualquier pueblo cualquier pueblo esta capacidad que si se había amenazado en su territorio va a dar respuesta como dio el pueblo palestino el pueblo palestino dio respuesta por su territorio y por esa razón bueno este es esta circunstancia que tenemos ahora y el 3 de diciembre vamos a tener un un referendo consultivo se le va a consultar al pueblo nosotros creemos que el pueblo es el soberano de nosotros es el que manda es que se lo dice la constitución está establecido inclusive hay artículos claves como debe participar el pueblo en los asuntos públicos en la gestión pública en los temas trascendentales y existe el referendo consultivo en nuestra constitución no existe el plebiscito anteriormente en las constituciones venezolanas aparecía la palabra plebiscito claro como una categoría este de derecho ¿no? pero plebiscito viene de plebeyo aquí en Venezuela no hay plebeyo aquí en Venezuela hay un pueblo soberano y ciudadanos que están empoderados de su ejercicio republicano en la vida nacional estaba yo pensando esto que nos confronta ahora Gaza porque finalmente siento que en este momento la humanidad se enfrenta a una sin razón absoluta antes se hablaba ¿no? en la en la segunda guerra mundial se hablaba de que de que los que operaban por ejemplo las cámaras de gas estaban cumpliendo órdenes entonces había como la idea de de que no eran responsables porque se cumplían órdenes sin saber muy bien a bien lo que se estaba haciendo pero hoy en día lo que estamos viendo y eso es como una de las partes que a mí más me asusta es el sadismo o sea el sadismo y la conciencia de estar haciendo el mal y y de incluso gozarlo ¿no? o sea es 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 algo frente a lo cual de pronto nos quedamos sin palabras a mí me digamos me llena de esperanza el hecho de que Venezuela se plantee ir a unas mesas de negociación en un momento en el cual el imperio no 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 da ninguna seña de de querer dialogar o sea digamos el lenguaje que estamos viendo es un lenguaje muy brutal y sin embargo la humanidad poco a poco está sumando fuerza en el que queremos construir otra cosa entonces creo que este momento es un momento muy duro muy crítico de la humanidad en donde la sin razón del imperio va a tener que toparse finalmente con el el muro que la humanidad va poniendo y creo que esto tiene que irnos llevando poco a poco a una mayor conciencia porque cuál es el lenguaje que entiende el imperio el lenguaje de lo económico y bueno ahora se está planteando por ejemplo boicots económicos que esto también nos puede llevar a una a un nuevo replanteo de cómo vamos a vivir porque digamos en el mundo global la mercancía capitalista pues está por todos lados y el modelo de vida que ofrece el capitalismo es imperante sin embargo ya vimos hacia dónde conduce eso o sea está claro y la humanidad está empezando como a despertar a decir no quiero eso a mí me ha llamado mucho la atención me ha conmovido profundamente de pronto ver videos de gente norteamericana mandándoles mensajes a Gaza diciendo los palestinos están liberando a Estados Unidos porque ahora yo puedo ver algo que nunca había visto ¿no? que todo esto todo este discurso de los derechos humanos de la democracia que vamos a llevar a todo el mundo eran una simple un simple maquillaje que ocultaba un interés económico de lo más burto y de pronto la gente está empezando a despertar en ese sentido y es interesante porque despierta en el centro es decir que despertemos nosotros es bastante obvio porque lo vivimos también vivimos el colonialismo vivimos la opresión o sea pero que despierte de pronto también digamos la gente que está al interior del centro y que diga no en mi nombre ¿no? y que se empiecen a dar de pronto esos lazos de de solidaridad estaba yo viendo que había mil embarcaciones saliendo de Turquía no sé es una noticia que hay que confirmar pero mil embarcaciones de militantes que estaban saliendo de Turquía rumbo a Gaza ¿cómo vas a parar? ¿no? o sea ahí es cuando el imperio empieza a ver sus límites quiero yo pensarlo y es la esperanza que nos que nos lleva adelante bueno yo fíjate una cosa ¿no? te confieso que siempre he estado motivado por esta categoría del imperio como forma de dominación entonces uno se pregunta ¿cuándo ha habido esas decadencias imperiales? porque siempre han existido en la historia ha habido desde el punto de vista como categoría imperial que va más allá de la dimensión geográfica del dominio de zonas completamente de territorio amplio territorio y han existido incluyendo en América nosotros tuvimos los incas inclusive los aztecas los mexicanos tuvieron ellos también su forma de dominación casi imperiales por utilizar una analogía en ello ¿cuál es la decadencia? ¿dónde está la decadencia? la decadencia no es militar precisamente porque las armas siempre han existido y siempre han ido a avance una de las cosas porque uno ve por qué descaen los imperios primero por los conflictos de relaciones de poder de dominio de caudillaje que se dan y se generan divisiones entre ellos mismos pero la decadencia de los imperios profundamente es ética y moral ahí hay un elemento vital yo creo que estamos en una dimensión ética y moral de los centros hegemónicos del poder del mundo en este momento solo los europeos el norteamericano y sus expresiones allá en en el mundo asiático como Japón como Corea del Sur etcétera ellos ellos hay un un profundo desgaste moral en este momento ético es decir que es una dimensión humana a veces los humanos creemos en lo pragmático de la vida y cree que un poco en la categoría marxista de entender la vida material la vida comercial la vida pragmática del trabajo no somos hombres y mujeres del comercio y de la economía no somos no solo somos hombres y mujeres del trabajo de la transformación de la materia de la prima para esa cuestión somos también seres humanos sensibles tenemos valores tenemos ética esa dimensión ética esa dimensión moral espiritual diría yo yo te digo que eso es lo que he sentido Katia y si hay algo relevante quiero compartir con todos ustedes hermanos mexicanos y los del mundo es la dimensión espiritual de estas fiestas que tenemos por el referente por la defensa de la patria el defensa de su territorio anteriormente en el siglo XIX nos agarramos un fusil y nos fuimos a pelear contra los españoles y a matarnos una de las guerras más cruentas fue la venezolana por la defensa en esta no muchos cantos muchos artistas muchos poetas amas de casa hombres y mujeres sencillos no solo soldados los soldados marchando en la calle con el pueblo sin armamento los generales nuestros hablando de esas cosas llenándonos de paciencia y más paciencia como nos lo pedía el libertador llenándonos de constancia y más constancia llenándonos de espiritualidad y más espiritualidad como decía Chávez Chávez nos agregó unas categorías entre ellos la conciencia superior y la espiritualidad de nosotros como pueblo para resolver estas cosas entonces el mundo nos demanda otra posición ante los acontecimientos ante la vida nosotros lo estamos construyendo muy humildemente te lo digo de verdad en la revolución bolivariana y esta es una expresión la revolución bolivariana se está sometiendo en este momento a prueba de sus principios de sus valores ¿cuál es? nosotros tenemos imagínate un ejército superior al que tiene la República la República Cooperativa de Guayana no tiene ejército tiene 4.000 policías son 800.000 personas imagínate tú Ciudad de México tiene solo más de 50 millones Caracas tiene más de 17 millones entonces ellos son 850.000 personas sin ejército sin armamento una cuestión hasta como salvaje metiéndose para el territorio venezolano y colocando banderas así como para asusarnos para provocarnos de manera insolente no no vamos a creer en ese plano el plano es el diálogo el plano es la convivencia el plano es el derecho internacional las Naciones Unidas las Naciones Unidas y todas estas categorías multilaterales que existen nacieron de un conflicto mundial donde murieron millones de seres humanos y hubo una realidad el mundo lo estamos transformando en eso hay un cuestionamiento serio a las Naciones Unidas te lo digo primero porque no ha sido capaz ni siquiera de resolver ese conflicto ahí en Gaza y en nuestra cara hay un genocidio que ya no hay manera de ocultarlo ni en Europa ni en Estados Unidos bueno es eso lo que se está planteando nosotros estamos levantando la bandera de la paz en esta confrontación en esta controversia creemos que se tiene que sentar la gente el presidente Nicolás Maduro ha llamado a este presidente de manera directa que ha hecho el otro presidente bueno mostrar conflictos vestirse de militar es decir buscar una fórmula mira Catia los venezolanos nacimos como un ejército pues porque éramos una capitania en general por eso dimos esa batalla contra el imperio español bueno y después nos fuimos con nuestros soldados por toda América imagínate la independencia los pueblos o sea nosotros nos vamos a quedar en ese plano estamos conscientes del umbral de la historia te lo digo profundamente es un debate que tenemos acá en la asamblea nacional de cual yo soy diputado este tal doctor Jorge Rodríguez allí es un excelente camarada imagínate este detalle mira todos los partidos de derecha de izquierda de centro derecha todo el mundo va unido todos los deportistas todo el mundo va unido en esta cuestión eso no lo hubiésemos logrado en ningún otro momento histórico no lo habíamos vivido entonces es un pueblo que le está diciendo sus fuerzas de derecha de izquierda de ideología de creencia de todos los tipos ponerlo de acuerdo que debe ser el diálogo nosotros estamos llamando es el acuerdo de Ginebra el que establece el aprobado por las Naciones Unidas no por el secretario general de verdad que es un bandidaje lo quiero denunciar aquí el secretario Manquimón y Gutiérrez no han sido capaces de resolver el problema de Gaza ni siquiera un alto al fuego este tribunal el tribunal de justicia internacional la corte penal internacional que ha dicho contra este Netanyahu y todos esos crímenes de guerra que se están allá ¿qué ha dicho la corte internacional de justicia sobre esa situación? nada nada han quedado desfasados entonces es otra realidad es otro mundo el que estamos construyendo a veces sigue siendo la añoranza especialmente nosotros que hemos batallado en estos últimos 50, 60 años y de aquellas luchas pues del mayo francés en el año 68 toda la rebelión hippie en el mundo de la paz todo ese proceso que se llevó la guerra de Vietnam a otro mundo mejor son los sueños entonces a la parte de eso entonces nacen ideas contraria profundamente a la soberanía de los pueblos a la lucha a la libertad a la visión individual el caso de Argentina es un caso patético no quería dejarlo pasar por ahora el caso de Argentina como esas fuerzas de derecha pero no lo que hay que llenarse de paciencia para verlo escuchen es lamentable lo digo con mucho dolor al pueblo de Argentina es lamentable lo que está pasando allá bueno fue una decisión electoral pero nosotros pasamos por eso en el año 1988 ganó aquí una persona como esa y enseguida un pueblo que se hizo rebelión y ahí de esos lodos venimos nosotros de esas confrontaciones la revolución bolivariana con los principios de un estado virtuoso nosotros podemos hablar desde la constitución escúchame lo dice nosotros podemos hablar del amor y de la paz de manera abierta como parte de la política pública no tememos en hablar del amor no tememos en hablar de la paz no que están en nuestros genes en nuestra condición política la aceptamos la aceptamos y yo lo particular que soy cristiano pretendo ser cristiano no soy cristiano pretendo ser cristiano una pretensión como en el pueblo de Jesús el que habló del amor y la paz se están dando estos debates del umbral de la tierra es eso lo que nos están planteando los dilemas del siglo XXI y ahora tenemos que estar muy atentos porque como el imperio nunca duerme y siempre trata justamente como de entrar en la crítica de apropiarse esos espacios y de darle vuelta yo no quería dejar de recordar una serie de artículos que ha escrito el comandante visionario Fidel Castro que se llama el gobierno mundial se pueden buscar en internet se los recomiendo muchísimo porque ahí él habla de cómo es que cuando se da la guerra de Vietnam comienza un proceso como usted bien lo recuerda de crítica ¿no? un movimiento que une muchísimos sectores de la población en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo en torno a a la causa de la paz y después el imperio generó una cultura que es la cultura hippie para desarmar esos movimientos que eran movimientos políticos y justamente con el lenguaje del amor y paz metió mucho dinero en las bandas de rock and roll en el fomento del uso de estupefacientes y en una cultura psicodélica que finalmente terminó por aplastar esa generación y por quitarle todo su ímpetu crítico y político y al final digamos toda esa generación se quedó envuelta en la fiesta de Woodstock que no terminó financiada por la inteligencia norteamericana y se acabaron los movimientos es decir tenemos que estar como muy atentos porque el imperio nunca duerme y porque a veces tratando de ser críticos justamente caemos en las redes y en las trampas del imperio sí así es yo creo que por eso es que el tema de la controversia que tenemos un tema no sensible para sólo los venezolanos yo te agradezco de verdad al instituto de formación de Morena que hayan tomado este tema para el debate quiero extender un saludo a todos los compañeros camaradas de Morena son un referente ustedes mismos verán que son un referente el presidente Andrés Manuel López Obrador es un referente para todos se lo digo desde aquí de Venezuela lo hacemos con cariño con reconocimiento con su paciencia infinita con su sabiduría que es la paciencia del pueblo mexicano que es la sabiduría del pueblo mexicano y ha cambiado en tan corto tiempo toda esa percepción que tenía la verdad que yo me animo mucho en el espíritu de Morena allá en México este por esas realidades pues que estamos viviendo porque el tema de la defensa de la Guayana Esequiba es un tema venezolano es un tema histórico que tiene que ver con nuestras raíces fundamentales ese es un territorio virgen este Katia escúchame no llegan a 70 mil personas 80 mil personas hay 7 pueblos ancestrales que viven no le hace falta el internet no le hace falta la luz viven en absoluta armonía con su con su suelo hay sitios donde ni siquiera ellos van por respeto sagrado esas tierras son reservas hídricas de agua y de todos los elementos que existen especialmente de la biodiversidad es un tema muy delicado desde el punto de vista para hablar de desarrollo y no no son territorios inclusive más pílgenes que el Amazonas te lo digo de verdad son territorios ancestrales nuestros con una característica geográfica extraordinaria porque fueron allí está el macizo guayanés el macizo guayanés en los estudios geológicos de la formación de la tierra Katia y para todos ustedes ya en México los que me escuchan fue el primer promontorio de tierra que emergió de las aguas del mar cuando el planeta tierra era agua es el territorio más antiguo del planeta allí están formas endémicas de fauna de flora y nosotros somos un país pequeño de 30 millones de habitantes no tenemos esa capacidad poblacional para desplegarnos y allí vive nuestro pueblo ancestral que se sienten venezolanos se sienten exequivanos y hemos llevado esto con mucha paciencia para poder llevarlo siempre repito te repito de verdad y si quiero dejar claro aquí en la posición primero porque tengo responsabilidad de Estado como diputado tengo responsabilidad como revolucionario como humanista como cristiano como bolivariano que creo en esos valores del amor de la paz de la igualdad de la justicia social el mundo pues otro mundo posible queremos evidenciarlo no es la guerra la que nosotros queremos nosotros por supuesto que tampoco es la oración tampoco es quedarnos incólo por no hacer nada no levantaremos nuestra voz de libertad nuestra voz de soberanía nuestra voz de igualdad exigiremos respeto que es la dignidad humana miren no valen los pozos petroleros no valen todas las riquezas en oro si no tenemos dignidad si no tenemos respeto y reconocimiento del otro en igualdad de condiciones ese es el mundo posible esa es la propuesta revolucionaria que estamos nos otorciendo de nuestra visión de la izquierda desde acá de Venezuela y esa es la voz que nosotros queremos amplificar para que se escuche grande y fuerte en muchos lugares del mundo porque creo que este tipo de causas como la de ese equivo son causas que debieran unirnos en América Latina justamente en defensa de nuestra dignidad en defensa y luchando contra un colonialismo que no termina de marcharse porque estamos en un proceso de descolonización todavía el colón se nos metió en la conciencia y todavía tenemos que hacerlo marchar a otro lado y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todos juntos por eso creo que es importante que se entienda que ese equivo no es un problema de Venezuela ese equivo es un problema de América Latina y de la lucha finalmente de los pueblos por reivindicar lo sagrado lo que no se puede contar con los números lo que no se puede ponerle un precio lo que está más allá de todo porque es la causa de la vida lo que nos une y en defensa de eso sagrado creo que seguiremos creciendo como continente muchísimas gracias querido diputado y bueno pues este es su casa lo vamos a a volver a invitar a este espacio gracias Katia gracias por esta invitación bueno y un saludo primero a todo el pueblo heroico en México sus mujeres ustedes son un referente para nosotros histórico lo sentimos yo particularmente nunca lo olvidaré el cine en blanco y negro mexicano desde niño nos pedían por entrar a los cines los siete días de la semana era pura película mexicana y nos quedaron marcados en la historia de nuestra vida toda esa heroshida toda esa lucha las luchas revolucionarias campesinas de México son un referente para la lucha de todos los campesinos del mundo y muy particularmente para ustedes en Morena que son una esperanza una esperanza para el pueblo heroico de México hasta luego y buenas noches querida Katia buenas noches es nuestra tierra llena de encantos un paraíso donde nace el sol que ilumina su man y aquí estamos defenderemos con corazón de luchadores el suelo de libertadores es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo por nuestros niños y el futuro de la gente lo gritamos con orgullo el Ezequivo es nuestro el Ezequivo es nuestro así como nuestra bandera el tricolor es Venezuela el Ezequivo es nuestro el Ezequivo es nuestro no es una reclamación forma parte de mi nación vota cinco veces cinco veces sí vota cinco veces cinco veces sí vota cinco veces cinco veces sí vota cinco veces vota sí vamos hermanos a protegerlo porque somos venezolanos y unidos nos damos la mano lo lograremos porque el destino de Venezuela está bendito nos pertenece y está escrito es imposible es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo por nuestros niños y el futuro de la gente lo gritamos con orgullo el Ezequivo es nuestro el Ezequivo es nuestro así como nuestra bandera el tricolor es Venezuela el Ezequivo es nuestro el Ezequivo es nuestro no es una reclamación forma parte de mi nación vota cinco veces cinco veces el amor por Venezuela nos une y la Guayana Ezequivo encuentra cinco veces sí vota cinco veces cinco veces sí vota cinco veces vota cinco veces sí me tocará seguir la historia o me tocará escribir la historia me tocará rehacer la historia me tocará hacer historia